¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a La Burbuja del Español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español y en la clase de hoy vamos a aprender una cosa muy importante que tiene que ver con los tiempos verbales del pasado. Vamos a hablar del contraste entre el pretérito imperfecto y el pretérito indefinido. ¿Estáis listos? ¡Empezamos! El pretérito imperfecto y el pretérito indefinido son dos tiempos verbales que se pueden referir al mismo momento, pero se refieren a acciones diferentes, a diferentes tipos de acciones. Por ejemplo, con el pretérito imperfecto me refiero a una acción pasada en desarrollo. En desarrollo significa que no conozco ni su principio ni su final. Mientras que con el pretérito indefinido me puedo referir a una acción concluida, a una acción pasada pero completamente terminada. Vamos a poner un ejemplo. Pretérito imperfecto, acción en desarrollo. Ayer Loli estaba enferma. Pretérito indefinido, acción concluida. Ayer Loli rompió un plato. Además, el pretérito imperfecto también se utiliza para hablar de acciones pasadas repetidas durante el tiempo, acciones habituales en el pasado. Un ejemplo puede ser que cuando yo era pequeña, siempre jugaba en el parque y comía muchas chucherías. Era un poco traviesa. Además, en este caso, se suele acompañar el tiempo verbal con marcadores temporales como siempre, a veces, a menudo, normalmente. Pero el pretérito indefinido también se puede utilizar para hablar de acciones habituales en el pasado. Pero, atención, puedo utilizarlo si me refiero a un tiempo delimitado. Delimitado. Vamos a poner un ejemplo para que esté bien claro. Trabajé todos los días de lunes a viernes durante 10 años. Trabajé todos los días de lunes a viernes es una acción habitual, yo siempre lo hacía, pero he delimitado el tiempo durante 10 años. Como esos 10 años ya han pasado y ya han terminado, entonces puedo utilizar el indefinido. El imperfecto se puede utilizar también para describir personas, cosas, lugares, circunstancias en el pasado. Un ejemplo es, cuando yo era pequeña, mi casa era muy grande. Tenía cinco habitaciones, tenía un jardín. El jardín era súper bonito. Había una piscina y había muchos árboles. Estoy describiendo un lugar. O también podemos describir una situación. Hacía mucho frío. Era un día de diciembre. El cielo estaba nublado. Llovía un poquito. Y, por otro lado, con el indefinido podemos también describir personas, cosas, animales o circunstancias, pero si me refiero a un pasado delimitado y concluido. Cuando decimos, por ejemplo, fue una persona muy alegre hasta que le dejó su novia. En ese caso me refiero a un tiempo delimitado. Ese momento ya ha terminado. Por eso puedo utilizar el indefinido. ¿Y cómo se utilizan estos dos tiempos verbales dentro de una narración? Muy sencillo. Dentro de una narración utilizo el pretérito imperfecto cuando quiero describir cómo eran las personas, cómo eran los lugares, cómo eran las circunstancias que rodean la narración. Puedo usar también el imperfecto para expresar las acciones habituales que realizaban esos personajes. Utilizo el indefinido para hablar de las acciones puntuales que ocurrieron en un momento preciso. Dentro de la narración hay descripciones con el imperfecto, acciones en desarrollo con el imperfecto y momentos puntuales, cosas que suceden en determinados momentos. Os pongo un ejemplo. Loli y yo nos conocimos un día de invierno. Hacía mucho frío. Yo estaba en la calle cuando de repente la vi. Ella estaba acurrucada debajo de un coche. Entonces me miró. Cuando me miró, yo enseguida supe que lo nuestro sería una historia de amor. ¿Verdad que sí? Como veis, he utilizado el imperfecto para la descripción o para decir lo que estaba sucediendo. Y he utilizado el indefinido para hablar de las cosas puntuales que sucedieron en ese preciso momento. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado esta clase de la burbuja del español sobre las diferencias entre el imperfecto y el indefinido. En realidad es algo muy fácil, por eso yo estoy segura de que lo habéis entendido muy bien. También Loli lo ha entendido que sí. Bueno, pero si queréis repasar un poquito estos dos tiempos verbales, el imperfecto o el indefinido, aquí os dejo también en la descripción los vídeos para que vayáis a ver las conjugaciones. Porque claro, está muy bien saber utilizarlos, pero tengo que saber conjugarlos. Así que no dudéis en repasar un poquito las conjugaciones. Y también pasad por nuestra página web burbujadelespañol.com porque tenéis un montón de ejercicios para practicar con los verbos por separado, pero también con los verbos juntos, con su contraste. Así que nos vemos en la próxima clase de la burbuja del español. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!